Te estoy haciendo un destino aquí mismo. Lo estoy dibujando en la sala de un pájaro. Lo estoy pintando en la pared de mi cuarto. Ahora el pájaro vuela con furia. Ahora lanza su grito de guerra y se dispara contra la pared. Sus plumas están flotando en el espacio. Sus plumas están mojándose en su sangre. Coge una y te escribe este poema. Profesor de Estado en castellano. Master of Arts en la Universidad de Iowa. Doctora en filosofía de la Universidad de Maryland. Premio en el CES de poesía en la año 60. Dos veces ganaste la Estasor. Nominado al premio Reina Sofía. Ganador del premio Casa de las Américas. Premio Iberoamericano Pablo Neruda. Y premio Nacional, como decíamos recién, en 2012. Entre muchas otras distinciones. Vengo llegando de Iquique. Yo nací en Iquique. Ellos quisieron celebrar el premio Nacional porque me tocó el honor de ser el único poeta del Norte Grande. No solamente de Iquique, del Norte Grande. ¿Has escrito cuentos alguna vez? No. ¿Y por qué? Porque considero que siento que no tengo dos para ese pleno. Y alguien dijo una cosa. Mira, a propósito de lo que tú estás diciendo. Dijo que yo era un cuentista frustrado. Y como era un cuentista frustrado, mis poemas, algunos de ellos, eran muy narrativos. Y parecían cuentos en verso. Entonces esa era la manera en que yo trataba de suplir esa falta de talento mío para escribir cuentos de los otros. Cuando yo encontraba un cuento fantástico, que a mí me gustaba, lo fotocopiaba. Y lo tiraba en una caja que tenía. Entonces poco a poco iba tirando otro y otro y otro. Claro, en 10 años, imagínense ustedes, tenía una tremenda cantidad de cuentos fantásticos que había en esa caja. De todas partes de Latinoamérica, en fin, en español fundamentalmente. Me llevó al exilio mi maleta y la caja con los cuentos. Afortunadamente. Así que los tenía ahí. Entonces empecé a releerlos, hice una selección de cuentos. Y traté como de organizarlos de alguna manera temática o como fuera. Y finalmente armé mi curso. De literatura fantástica y leí estudios. Y con todo eso fui armando mi curso. Y terminé dando ese curso por 30 años en la Universidad de Iowa. Ojo con el ojo numeroso de la bomba que se desata bajo el hongo vivo. Con el fulgor del hombre no vidente, ojo y ojo. Los ancianos huían decapitados por el fuego. Encallaban los ángeles en cuernos sulfúricos decapitados por el fuego. Se varaban las vírgenes de oriola radiactiva decapitadas por el fuego. Todos los niños se migraban decapitados por el cielo. No el ojo manco, no la piel tuyida, no sangre sobre la calle derretida vimos. Los amantes sorprendidos en la cópula, petrificados por el magnesio del infierno. Los amantes inmóviles en la vía pública. La poesía de Oscar Han es magnífica y verdaderamente original. La poesía de Oscar Han es de gran intensidad y originalidad. Ahora Neruda. A ver, mira, yo tuve la suerte de conocer a Neruda cuando yo era muy joven. Y lo conocí en circunstancias muy favorables. Porque yo en ese tiempo vivía en Arica. Y él fue a Arica a proclamar. Era una elección de diputado y senador, me imagino. Y entonces él fue a la proclamación de los candidatos del Partido Comunista y Socialista. Pasarán estos días como pasan. Todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido. Y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirá frente al mar. ¿Cómo he podido? Anegado, sin brújula y perdido. Llegar a puerto con las velas rotas. Y una voz te dirá. Que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Gracias. 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 Gracias.